La disciplina de la gimnasia aportó dos medallas para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014. Se trata de los atletas Jorge Vega que obtuvo la presea dorada, mientras que Ana Sofía Gómez se quedó en el segundo puesto. Vega se coronó en la prueba de piso con un punteo de 15.45 puntos para llevarse el primer lugar y subirse al podio para entonar el himno nacional. Bueno, hoy me siento muy feliz por haberle prometido una medalla al país de Guatemala y realmente he cumplido muy bien. Gracias a Dios todo ha salido como lo planeamos. Mañana pienso salir con la frente en alta, siendo orgulloso de ser chapín y vamos a pelear la medalla de salto. Vega se impuso al cubano Manrique Larduet y al puertorriqueño Luis Rivera, segundo y tercero respectivamente. Por su parte, Ana Sofía Gómez destacó en la prueba de barras asimétricas, donde obtuvo una puntuación de 13.50, superada únicamente por la venezolana Jessica López, mientras que Marcia Vélez quedó en la tercera posición. Para este viernes, Ana Sofía competirá en la prueba más fuerte para ella. Se trata de la vía de equilibrio que se disputará en el polideportivo de gimnasia. Estando en el podio, en el primer lugar, escuché el himno de Guatemala y me sentí muy orgulloso porque a pesar de que no todo es bueno en nuestro país, hay momentos de alegría, momentos de amor por el país y realmente estoy muy feliz, emocionado. Incluso la medalla se la dedico a Dios y a mi familia ante todo. Muchas gracias por seguirme, realmente muchos me han conocido desde que era pequeño y han visto mi camino que no ha sido nada fácil. Y por lo mismo le digo a mucha gente de Guatemala que no se rinda y que le dé oportunidades a muchos niños guatemaltecos que andan en la calle y que tienen un talento increíble. Somos Guatemala, un país ganador. Para Deportes Televos, Joel Dardón.